Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen impone 90 días de prisión contra sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Matagalpa. La prensa responde a Ortega y Murillo, que son ellos el pasado y nunca podrán confiscar sus valores. Telcor cierra una radio católica de la diócesis de Estelí. En El Pulso analizamos la persecución religiosa y la desesperanza de los nicaragüenses en vivir en democracia. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 24 de agosto de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los tres sacerdotes, el diácono y los dos seminaristas de la diócesis de Matagalpa, que fueron encarcelados por el régimen en el Nuevo Chipote, fueron llevados a audiencia bajo secretismo, en la que se les dictó 90 días de prisión sin ser acusados de delito alguno. El abogado y ex trabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, reveló que el proceso contra los religiosos se realizó el 22 de agosto, de forma clandestina, en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial en Managua, y fue validada por un grupo selectivo de presuntos defensores públicos. En el lugar, la jueza Gloria María Saavedra les dictó los tres meses de cárcel por encontrarse bajo supuesta investigación. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor canceló este miércoles la licencia de transmisión a otra radioemisora católica, con lo que suman nueve en lo que va del mes. La emisora clausurada es Radio Estéreo Fe, propiedad de la diócesis de Esteli, cuyo administrador apostólico es Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliar. La radio comunicó que tuvieron una visita de los señores de Telcor, Managua, quienes le entregaron una notificación donde les informan que la radio se tiene que apagar de inmediato. El régimen justificó el cierre, afirmando que el fundador del medio había fallecido. La medida del régimen ocurre luego que los sacerdotes de la diócesis de Esteli denunciaran la persecución contra la iglesia en Nicaragua, acusaran al régimen de ser responsable de la crisis sociopolítica y demandaran a Daniel Ortega dejarlos en paz para trabajar. Los magistrados andinistas habrían sacado de la contienda electoral al partido Camino Cristiano Nicaragüense del reverendo Guillermo Osorno. En la repartición de casillas electorales para las próximas elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral omitió la casilla de Osorno. Una fuente ligada al partido afirmó que la agrupación política desconoce las razones por las que no aparece en la eventual boleta. Incluso los miembros de Camino Cristiano hasta participaron en las reuniones del Consejo para la convocatoria a los comicios. Osorno fue el único excandidato presidencial que denunció anomalías en las ilegítimas elecciones de noviembre de 2021. Poco después, el régimen le cerró sus medios de comunicación cristianos. La junta directiva del diario La Prensa le recordó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que desde hace más de 96 años el medio ha sido consecuente con sus valores, lo que implica asumir riesgos muy graves como los abusos, la mentira, el autoritarismo y la corrupción que tienen representantes muy poderosos y crueles. La prensa rememoró que ha enfrentado tres dictaduras, siendo la de Ortega y Murillo la que ha mostrado más saña y ante la ocupación ilegal de sus instalaciones que los Ortega y Murillo han intentado justificar con la inauguración de un supuesto centro de Inatec en el lugar, bajo el nombre del poeta José Coronel Urtecho y el emblema no volverá el pasado. La prensa indicó que el mismo régimen se ha dado con la piedra en los dientes porque no coincide con el pensamiento del intelectual y no podrá encontrar los valores que sustentan su trabajo. El pasado son ellos, los enterrados serán ellos, manifestó el medio independiente en alusión a la pareja dictatorial. El diario sostuvo que mientras haya nicaragüenses que la lean existirá la prensa. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Daniel Ortega, canceló este miércoles la personalidad jurídica de 100 organismos sin fines de lucro en medio de una redada contra las ONGs. Entre las ilegalizadas se encuentran las asociaciones de Cafetaleros de Managua, de Empresas de Radiocomunicaciones, el Club de Radio Experimentados de Nicaragua y la Asociación de Ciegos de Nicaragua Sin Fronteras. A su vez, el Ministerio de Gobernación se confirió la facultad de cerrar otros 100 organismos no gubernamentales, sin necesidad de consultarlo a la Asamblea, gracias al aval que le dio el régimen para cancelar entidades de manera expedita. Con esta nueva tana de despojos, el régimen aumenta a más de 1.600 las ONGs ilegalizadas en el país en lo que va del año. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La agencia de noticias católicas, ASI Prensa, retrató la situación que viven los presos políticos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote, donde el régimen mantiene recluidos a seis sacerdotes católicos. El medio internacional recoge el análisis de defensores de derechos humanos, expolicías y relata la persecución contra los jerarcas detenidos. La represión contra líderes de la Iglesia en Nicaragua ha sido tema constante en medios católicos, mientras en el mundo, los religiosos alzan su voz por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y demás sacerdotes presos. Conversamos sobre el tema con el activista y analista político Israel Levites Cornejo, autor del libro Que todo arda. Nosotros hemos visto cómo la dictadura ha venido socavando todos los espacios de participación ciudadana que pudieran existir en esa sociedad y digamos que la Iglesia, un poder fáctico considerable, con tremendo apoyo y credibilidad popular, era una de las contrapartes a las que aún le faltaba para doblar el brazo completamente. Y bueno, envalentonados como están, decidieron lanzarse frontalmente. Primero lo hicieron con Silvio Báez, donde lo manda al exilio, por tratos, ¿verdad? Para supuestamente proteger su seguridad. Pero Monseñor Rolando Álvarez ha mostrado una actitud mucho más férrea, siempre crítico de los abusos de la dictadura, de las atrocidades que comete contra el pueblo nicaragüense. Y en esta verticalidad que ha mostrado él, con un líder espiritual de tremenda altura moral. Bueno, la dictadura lo que ha tenido es que recurrir a una más de sus ilegalidades, al secuestro, a la presión y a poner a la Iglesia ahorita en una situación muy complicada, donde hay una decena de sacerdotes, de religiosos, de personas pues que están sufriendo secuestro. Y el Vaticano, pues me imagino que está viendo como negocio esta situación para evitar un daño mayor para sus fieles. Una situación muy complicada, una situación muy complicada en donde veo que la dictadura lo que está diciendo es, no importa quiénes sean ustedes, en Nicaragua se guarda silencio al interior o se sufren las consecuencias, y las consecuencias son secuestro, exilio o muerte. Bueno, y ya escuchamos al Papa, que finalmente pues se pronunció, aunque algunos dicen de que manera bastante suave. Él estaba proponiendo un diálogo. ¿Cómo se interpreta estas palabras del Papa? Bueno, el Papa es un jefe de Estado, y como todo jefe de Estado, tiene que manejarse dentro del ámbito de la diplomacia. La diplomacia, pues a veces es un arte muy sutil, aparte que, como te decía, tiene comprometido el territorio a mucha gente, y él debe ser bastante cauteloso para, pues, mucho para salvaguardar la seguridad de su gente de Nicaragua. Yo sé que es frustrante para muchos nicaragüenses que el Papa no sea más frontal, que su denuncia no sea mucho más explícita y clara en contra de un régimen a todas luces de la democracia. Es una democracia abominable, indefendible, pero bueno, él tiene que jugar dentro de su ámbito. Respecto al diálogo, pues creo que todos los que hayamos dado un mínimo seguimiento a cómo han evolucionado los hechos con la dictadura del 2018, sabemos que no hay margen para ningún diálogo con Ortega Murillo. Esa gente debe estar afuera de cualquier negociación, primero porque han demostrado, pues, que son gente que no tiene honor, que no tienen palabras, son simplemente criminales, delincuentes, que están aferrados al poder, porque saben que fuera del poder, tendrían que pagar por sus delitos. Ahora, diálogo, sí creo que puede haber diálogo y que debería haber diálogo, pero yo diría que tendría que ser más con el ejército. Yo sé que lo que estoy diciendo puede estar bastante polémico. Y sabemos, pues, que muchas de las lealtades que rodean a Ortega están basadas en intereses económicos, en prebendas y en corrupción, pero sería totalmente comprensible que existió una negociación con el ejército y lograr una transición pacífica hacia un orden democrático. Que el ejército esté dispuesto a negociar, que haya manera de hacerlo, no lo sé, es complicado. Aparte que también como la oposición es un hecho que deja mucho que desear en su capacidad organizativa. Creo que a la fecha hay una atomización total y no existe en este momento ni siquiera una contraparte para hablar de un diálogo. Es decir, aunque existiera gente que esté ahorita en parte del círculo de hierro de la dictadura y que diga, bueno, estamos dispuestos a hacer algunos avances de negociación, ¿con quién conversan? Exactamente. Hasta el momento el régimen no ha mostrado ningún interés en diálogo alguno y ya vemos que incluso a estos religiosos y laicos ya los condenó a 90 días de prisión. ¿Qué condiciones deberían existir, Israel, para que comience a darse, pues, una apertura para un posible diálogo? Insisto, esto debe conversarse sin Ortega y sin Murillo. Por tal motivo, estamos hablando de que cualquier diálogo tendría que ser un poco clandestino. Porque cualquiera dentro de la organización, cualquiera dentro de Nicaragua, ya no digamos los que formen parte de la estructura de poder de la organización criminales ante sandinistas, tendrían su vida en riesgo si se supiese que están realizando algún tipo de negociación o conversación con contrapartes opositoras. Sin embargo, creo que es absolutamente necesario insistir en este tipo de diálogo. Y mucha gente, no los culpo, me acusarán de ingenuo cuando yo hablo de este tipo de salidas conversadas con gente que forma parte actualmente de las estructuras sandinistas. Sin embargo, quiero que entendamos que aún a lo interno del Frente Sandinista hay fisuras y hay terror. Muchos de los que están ahí no se sienten tan cómodos con este régimen. Muchos ni siquiera apoyan las barbaridades que se están perpetrando, pero no les queda más que fingir estar de acuerdo porque si no pueden perder algo más que un trabajo. Pueden perder la vida. Que más que un diálogo deberíamos estar hablando de aislamiento. Como te he contado, muchas de las lealtades alrededor de Ortega no es porque este sea un líder carismático, inteligente, ni mucho menos. Estas lealtades que están condicionadas en gran medida por un tema económico, podrían verse comprometidas a la hora de que estos grandes capitales empiecen a ver que seguir a Ortega al abismo significa perder todas sus riquezas. Por tal motivo, creo que empezar a presionar a este círculo de hierro que se está lucrando con el actual orden que existe en Nicaragua, es una manera de acelerar el resquebrajamiento de las lealtades e ir facilitando una transición y una contraparte a lo interno del sandinismo que facilite esa transición. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos de esta generación es lograr vencer a la dictadura, pero no por la fuerza bruta. Obviamente existen otros escenarios, todos difíciles, cada uno más duro que el otro. Una reciente encuesta de la firma CITCAL, realizada a 1.200 personas en el mes de mayo, indica que los nicaragüenses han perdido la esperanza hacia la democracia y les da lo mismo un gobierno democrático a uno autoritario. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre estos resultados. Aquí sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. En primer lugar, amigo, yo soy nicaragüense y a mí no me han preguntado, ni a nadie de mi familia, ni a un vecino aquí. No sé cómo se hacen las encuestas, pero lo que sí sé es que la mayoría de los nicaragüenses tenemos conciencia de lo que está pasando y habrá uno que otro indiferente. Pero le puedo decir que un 70, un 80% de los nicaragüenses somos conscientes de lo que está pasando y no somos indiferentes porque no nos haya tocado que sufrir. Pues sí, claro, todos los nicaragüenses, la mayoría, me atrevo a decir que un 92% no hemos perdido la esperanza de vivir en democracia, ya que probamos ya un poquito de democracia cuando estuvimos con doña Violeta, con el ingeniero Bolaño. Es así que quedamos con la ilusión de seguir en democracia. Que se ha perdido la esperanza es muy probable, pero los nicaragüenses no están acostumbrados a vivir bajo un yugo, bajo un régimen, bajo un gobierno autoritario o un gobierno que pisotee sus derechos. No. La historia nos cuenta que siempre nosotros hemos estado, hemos sido un país bajo guerra y en lo cual hemos librado guerra para defender nuestros derechos ciudadanos, nuestra libertad. El problema es que como nación no hemos aprendido a enseñarle a nuestra generación a no cometer los mismos errores. Y siempre caemos con la misma piedra, chocamos con la misma piedra. Hasta el día de hoy sí hay una voz de esperanza en la cual se alzan las voces que para defender a los sacerdotes todavía hay voces despiertas que hablan y no callan lo que está sucediendo. Esta firma no le veo una cosa en real porque en verdad esto no es así. ¿Cómo no vamos a querer vivir en un país democrático? Totalmente si se nos ha dado esta situación es debido a que no podemos desprenderlo de esta dictadura. La comunidad internacional pues nos ha metido la mano pero no es lo suficiente. Aquí tenemos con la situación de la iglesia que el Papa no se ha podido pronunciar de una forma totalmente decidida, ¿verdad? No podemos desprender a adentrar al gobierno y ver qué pasa con nuestra iglesia y eso no es así. Tenemos que saber que ese porcentaje de católicos de nicaragüenses que somos, el 98%, no estamos recibiendo eso que dice esa firma, que estamos conformes a vivir bajo esta situación. No hay ningún momento la represión es dura. Yo decía ahora, invitaría a alguien para que se manifieste delante de cualquier institución y verá qué es lo que va a recibir de la dictadura. Y aquí lo preocupante es de que las organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y todo el mundo han estado alimentándolo siempre a él. Esa es la gran preocupación porque nuestra esperanza era y ha sido que la comunidad internacional redaccione de una manera con eficaz, eficiente. Pero hemos visto que más bien hemos estado retrocediendo y que cuando a él le imponen una sanción, entonces lo que pasa es que él comienza a reprimir más al pueblo de Nicaragua. Y aquí lo que sufrimos las consecuencias es el pueblo nicaragüense. Debido a esto, el pueblo cae por temor. Es lamentable que la comunidad internacional, a vista y paciencia, nos ha dejado solos. Si ellos apretaran el grifo y afectaran financieramente a la dictadura, estos se verían obligados necesariamente a negociar. De lo contrario, es mentira. Aquí hay dictadura para rato. Israel, ¿cómo interpretas estos resultados según la firma sindical? ¿Cuánto tiempo lleva Ortega en el poder? Es decir, él regresa al Ejecutivo en el 2007. Estamos hablando que a estas alturas, considerando lo joven que es la población nicaragüense, quizá la mitad de nuestra población nunca ha vivido en democracia, no sabe lo que es la democracia. Es difícil amar algo que no se conoce. Es difícil entender el valor de algo que no se conoce. Y ese ha sido el problema de Nicaragua. O sea, pasamos de la dictadura de Somoza a la dictadura sandinista en los 80. Después una incipiente y enclenque democracia que fue saboteada constantemente por el sandinismo y autosaboteada por la corrupción de Alemania y su séquito. Luego, la administración del señor Enrique Bolaño tenía dos bancas, la sandinista y la liberal de Arnoldo, saboteando la democracia. Y aparte, no es toda la estructura mediática, el imperio mediático de la familia Ortega Murillo, hablando peste de la democracia e intentando situar ese orden como causante de tiempos de pobreza y satanizan el periodo democrático e incipientemente democrático que estuvo en Nicaragua. Entonces, finalmente, yo comprendo que la población tenga, para empezar, un problema de desinformación, un problema de comprensión de este concepto y, a veces, porque me tocará ver cómo se reactó la pregunta, a veces una desesperanza, producto que la urgencia de las personas ahorita, o sea, la situación de Nicaragua ha llegado a niveles tan precarios que lo que más le urge a la gente es ver cómo resuelve su día a día, cómo resuelve el tema de qué come. Y cuando no hay una comprensión clara de la política, no se entiende que, finalmente, las cosas están totalmente vinculadas y que el desarrollo económico basado en un orden político democrático es mucho más sostenible, duradero y próspero que lo que te pueda ofrecer un quitador suelo donde, simplemente, estás empobreciendo al país y repartiendo entre los suyos migajas. Bueno, mencionaba ya el papel de la oposición en la búsqueda, precisamente, de la democracia. Se ha mostrado bastante débil, poco cohesionada, con pocas estrategias la oposición. Hay que entender que hay una situación muy compleja en todo esto. Primero, hay unos liderazgos más visibles que venían construyendo una proyección pública y que habían hecho un trabajo muy sistemático, fueron apresados. Y eso fue un golpe muy fuerte. El resto de opositores, pues la gran mayoría tuvieron que unir al exilio con lo que eso implica. Es decir, uno no es que llegue a otro país y te están esperando para darte un hogar y un trabajo, etc. O sea, muchos que pudieran haber sido líderes influyentes en sus barrios, en sus comarcas, en sus territorios, en el exilio, lo que tienen que hacer es buscar la vida, ver cómo se mantienen ellos, cómo mantienen a su familia y cómo resuelven su día a día. Y de pronto, pues, yo puedo entender que no tengan manera de estar muy metidos en política. Por otra parte, tenés también organizaciones que mostraron antes y siguen mostrando ahora unas actitudes bastante sectarias, en donde parecen empecinados en estar como en una serie, pues, de temitas muy puntuales buscando división y buscando conflicto con otros sectores. Porque, finalmente, lo que llamamos oposición en Nicaragua es el 85% de la población con toda su diversidad ideológica y política. Entonces, lo único que tiene en común este 85% es estar harto de que el dictador Ortega esté en la presidencia. Pero dentro de ese 85% tiene todo un espectro ideológico. De hecho, tiene sectores totalitarios que no tienen problema con que Nicaragua esté bajo una dictadura. Su problema es que sea la dictadura de Ortega. Y otros sectores, pues, que son decididamente democráticos, que entienden la diversidad que implica la democracia, la tolerancia. Pero es muy difícil aglutinar a todos estos sectores y más difícil aún que ciertos grupos logren legitimidad. Porque estando todo tan atomizado y en distintos países, etcétera, ¿cómo logras que un determinado grupo núcleo sea reconocido por una diversidad tan amplia como un grupo que tenga el aval opositor de la mayoría? Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias La viralidad de las redes sociales El régimen acusó al empresario Mario Hurtado del delito de lavado de dinero y lo circuló a través de la Interpol. La acusación ocurre después que la policía se tomara las 38 sucursales de la Casa de Empeño Prisa, propiedad del señalado, quien también tiene la nacionalidad mexicana. En conferencia de prensa, las autoridades policiales de la Corte Suprema de Justicia y de la Unidad de Análisis Financiero UAF denunciaron a Hurtado de supuesto lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos, los que fueron presuntamente cometidos a través de las empresas Prisa, Decores, Joyas Alicia y Apícolas de Nicaragua, las que fueron cerradas. Según el régimen, el empresario evadía impuestos con el envío al exterior de grandes cantidades de oro y plata y despojaba de sus bienes a las personas mediante préstamos usureros. Recientemente, Hurtado declaró a Artículo 66 que la Casa de Empeños Prisa realizaba operaciones financieras legales y durante el cateo, el régimen había incautado oro y plata de la ciudadanía por un valor aproximado a los 3 millones de dólares. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Gracias.